Muy bien, vamos a empezar este Satsang, miren, todos los que han estado viniendo a estas reuniones saben que he insistido sobre una frase lo más simple posible para que las personas las recuerden y entiendan lo que significa despertar, ok? lo más fácil posible y entonces esa frase dice no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora, ok? nada más que el día de hoy me gustaría profundizar en esta frase para que vean ustedes hasta donde puede llevar esta frase al ser humano, yo les aseguro que esta frase puede conducir al ser humano hasta la conciencia del ser absoluto que yo soy y que ustedes son junto conmigo, pero tenemos que penetrarla y estudiarla, porque en apariencia es como muy simple, como puede esta frase conducirme hasta mi divino origen? pero hoy por favor con mucha calma voy a hablar de esta frase poco a poquito y luego recibo sus preguntas, si? es rápido y sencillo, miren, la frase vamos a partirla en dos porque esta partida en dos, no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora, entonces que implica no vivas en la luna? no vivas en la luna, todo mundo entiende más o menos, claramente casi todos, que vivir en la luna es vivir nada más divagante y distraído, eso es lo que se entiende, pero de cara al observador, de cara a que alguno de ustedes este sentado con alguien enfrente y al cual yo le estoy platicando, no? ustedes le platican a esa persona, entonces esa persona puede estar verdaderamente divagando y distraída, está en la luna, pero también es cierta que puede estar ocupando su mente, no de forma distraída, puede estar ocupando su mente por ejemplo, pensando lo que va a ser el día de mañana, supongamos que esa persona va a recibir una visita el día de mañana, algún pariente de fuera de la ciudad y entonces mientras tú le estás platicando, ella está, no está divagando en el sentido estricto, ok? distraído, sin ningún control, pero está ocupando su mente, pensando ah cuando llegue mi pariente, entonces tan pronto llegue me gustaría que desayunáramos en tal lugar, típico de la ciudad de Puebla y después me gustaría que conociera tales monumentos, etcétera, 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 pero de cara al observador de ti que estás viendo eso, tú dices oye no me estás haciendo caso, estás en la luna, estás en la luna y él te dirá no, no, no estoy en la luna, es que estoy pensando porque mañana viene mi pariente y entonces yo tengo que estoy planeando que voy a hacer con él, porque quiero que se divierta y va a venir nada más el día de mañana y luego regresa a su lugar de origen, si se entendió? de cara al observador estar en la luna no nada más es que la persona esté divagando, sino que también no está atento del aquí y ahora, no me está prestando atención, entonces en esta primera parte de la frase entendemos cómo se comporta la mente del ser humano, la mente del ser humano tiene dos formas de funcionar y ninguna otra, una es divagante y distraído, lo que ustedes entienden verdaderamente divagante y distraído, pasar de un pensamiento a otro sin ningún control y asociado con cualquier cosa que percibo, estoy pensando en algo, percibo un coche rojo, recuerdo que mi amigo fulano de tal tiene ese coche rojo y entonces ya estoy pensando en mi amigo, pero al rato vuelvo a ver otra cosa y ya brinco a otro tema, no? por eso le llamamos a veces mente mariposa, porque tal y como una mariposa se mueve de flor en flor sin detenerse jamás, por mucho tiempo, no? así, así viven, entonces la mente de un hombre se comporta de la misma manera, está pasando de un tema a otro gran parte del día, eso es divagar, pero el otro, la otra forma en que la mente trabaja es ocupándose, se ocupa de algo, de que? de lo que tiene que hacer, si tiene que ir a trabajar, entonces empieza, voy a ir, voy a hacer tales llamadas por teléfono, pero de cara al observador de esa persona, ambos me indican que está en la luna, no está aquí y ahora, ya sea que piense dirigidamente, no? o ya sé que esté divagando para mi como observador, es lo mismo, entonces diríamos que no estés en la luna, es técnicamente la ocupación de la mente, vivir con la mente ocupada, todo el tiempo vivir en la mente, de manera ya insisto, no dirigida o divagante o dirigida, pero todo el tiempo estoy en la mente, entonces la frase no estés en la luna, encierra esos dos formas, esas dos formas en que la mente opera, ok? y entonces tú puedes ver a alguien pasar en el coche y nada más al verlo puedes advertir que, o está divagante de plano o viene platicando en su cabeza, no sé, a lo que va a hacer minutos después, si se entendió? entonces es la reducción mínima que yo encontré, no encontré una frase que redujera a un solo componente estas dos operaciones de la mente, pero de cara al observador es lo mismo, si yo platico con alguien y él está pensando en otra cosa, aunque sea algo perfectamente controlado y dirigido, para mí está en la luna, no me está haciendo caso, si se entendió? entonces ahí queda aclarada la primera parte de la frase, no vivas en la luna, y luego la segunda dice vive atento de aquí y ahora, entonces ahí tenemos otra serie de componentes, atento, no? a y tener, tenere, entonces tener es coger, atrapar, se entiende? sostener, entonces como tenedor, ok? herramienta para retener el alimento, para sostenerlo, para atraparlo, entonces atención, atenere, quiere decir que si yo les digo ahora, sostengan su atención o presten atención del canto de ese pájaro, ahí está, o del canto de los pájaros, entonces tú lo coges, sostienes la atención en un punto, diriges tu atención, la palabra atención ha sido definida como la aplicación de la mente a un objeto, en este caso el objeto es el canto de los pájaros, en el ejemplo que les doy, no me gusta mucho a mí la aplicación de la mente a un objeto, porque se confunde con lo que estoy explicando anteriormente, yo diría que la atención es la aplicación de la conciencia a un objeto, o sea, la conciencia es mi facultad de darme cuenta, tú tienes una facultad natural de darte cuenta, entonces si yo te digo presta atención al canto de los pájaros, tomas tu conciencia y la concentras, no? discriminas todo lo otro y solo prestas atención al canto de los pájaros, entonces estás aplicando, la atención sería la aplicación de tu conciencia a un objeto de atención, un objeto puede ser una mariposa que vuela, un sonido, un sonido que escuchas como el ladrido de ese perro, no? todas estas cosas son la aplicación estoy prestando atención, si se entiende la palabra? viene de a y tener, atención a y tener, tener es coger y retener, entonces con mi facultad de darme cuenta, cojo el canto de los pájaros, no lo suelto, entonces estoy cogiéndolo, estoy atento del canto de los pájaros, si se entiende, pero resulta que la frase dice vive atento del aquí y ahora, aquí, aquí cuando tú dices aquí y ahora se está refiriendo a ti mismo, aquí es aquí, en este mismo lugar, aquí, aquí, no está diciendo aquí en Puebla o aquí en el mundo, no, no, aquí donde yo estoy, aquí, entonces este lugar y en este momento, ahora, entonces que es lo que estoy haciendo? no? mientras la primera frase, parte de la frase no vivas en la luna, me está remitiendo a que las personas están todo el tiempo en su mente, todo el tiempo, divagantes o controladas sus pensamientos, divagantes o dirigidos, pero está todo el tiempo la persona viviendo en su mente, mientras que la segunda parte te dice, presta atención al aquí y ahora, tampoco te dice concéntrate en algo, presta atención al aquí y ahora, en este lugar y en este momento, prende tu conciencia y presta atención de lo que suceda, mire ahí hay otro pájaro, ya vieron? los sonidos son muy buenos, este jardinero ya ven? hermoso, trabajando atrás y nosotros estamos con nuestra facultad de darnos cuenta a los sonidos, estamos atentos a ellos, estamos dirigiendo, si se entendió? pero dice mantente atento del aquí y ahora, no te dice mantente atento de algo en particular, del aquí y ahora, entonces tu debes de preguntarte que es aquí y ahora? todo lo que tu puedas percibir, está aquí y ahora, aquí y ahora, no allá afuera, si yo pienso en algo de mi casa, eso no está aquí y ahora, me paso a la mente, si yo me imagino, oye es que en mi casa no se que, eso no es aquí y ahora, aquí y ahora es, prendo la luz de mi conciencia y estoy atento de todo lo que aparece, tanto fuera como adentro de mi mismo, es una luz, es mi facultad de darme cuenta natural, pero natural, absolutamente natural, todos la tenemos, el problema es que tenemos tan cerca, nuestra verdadera naturaleza divina que no la vemos, porque está más cerca que la punta de tu nariz, pero bueno para allá voy, ahora, aquí y ahora, todo lo que yo percibo con la luz de la conciencia, mi facultad de darme cuenta prendida, estoy atento, pero también esa atención va hacia adentro, porque yo la prendo igual para afuera que para adentro, no la dirijo, no la concentro en un punto, no? como cuando escuchamos la música, concentramos la atención en un punto, la concentro en un centro, concentro mi atención en un punto, pero cuando yo la dejo abierta a todo lo que suceda, entonces todo lo que aparece en la esfera de mi conciencia, yo lo advierto, me doy cuenta de ello, ahorita el jardinero que trabajo inmediatamente nos damos cuenta de que hizo ruido con las hojas que estaba tirando o barriendo, estamos? entonces todo lo de afuera lo estoy vigilando atento y lo de adentro también, ya les he explicado que cuando tú ves hacia adentro con la pura conciencia y atención, entonces hay cosas que aparecen dentro de ti que llaman tu atención, igual que llama tu atención algo afuera como el canto de un pájaro, y que es lo que llama tu atención adentro? pues tus sensaciones corporales internas, no? tus emociones cuando surgen, llaman mi atención, aparecieron en la esfera de mi conciencia, apareció la emoción, algo me da alegría, miedo, la emoción que sea, entonces surge y yo la observo, ya vieron? y estoy atento de ello, el tiempo, cuanto tiempo? que el tiempo que permanezca, si desaparece es como el canto de los pájaros, ya no está en la esfera de mi conciencia, si un pájaro está cantando y deja de cantar ya no está en la esfera de mi conciencia, si estamos? igualmente dentro de ti, si aparece una emoción, si fluye un pensamiento o una serie de pensamientos, yo los estoy observando, porque la frase te dice vive atento del aquí y ahora, no pienses sobre aquello que percibes, no pienses aquello sobre lo cual sientes en tu interior como emociones, no te están diciendo que pienses en ello, nada mas te están diciendo que vivas atento del aquí y ahora, entonces que sucede? que poco a poco yo empiezo a estabilizarme día a día con la luz de la conciencia prendida, hasta ahí vamos bien, no hay dudas de esto, una vez que yo he estabilizado la luz de la conciencia y ya siempre estoy alerta, vigilante, atento, como un testigo, como un observador, no participe, no participo de ello, nada mas lo observo, soy un testigo, no participe, nada mas lo observo, afuera o adentro y me quedo en ese estado, hay un momento en el cual como yo no estoy propulsando mi mente, yo no estoy haciendo, tomando estas herramientas que son el razonamiento o que son la imaginación y no lo estoy usa y usa y usa de manera distraída o dirigida, entonces se acallan, en un buen momento se acallan porque necesitan para estar activos de mi energía, de que yo esté propulsando esos pensamientos, si me están siguiendo hasta acá y entonces como no los uso vamos a decir, mas que cuando los requiero y necesito de manera muy controlada, entonces ellos en un momento se acallan y la luz de la conciencia penetra, penetra mas atrás de la mente, porque la mente se cayó, no hay pensamientos, no hay imágenes y entonces viene un alumbramiento que llamamos soy, me doy cuenta del ser que soy, tengo conciencia de ser, pero de una manera profunda, si se entendió? y entonces ahora tienes la conciencia permanente permanente de ser, siempre cuando has logrado estabilizarte atento de aquí y ahora ya ha pasado un proceso, como las escaleras eléctricas que les platiqué que va subiendo, llega un momento en que tu mente ya no es ningún obstáculo para ti, se acalla de manera natural natural y entonces tú solo tienes conciencia de ser, cuando quiero usar mi mente, ya lo he dicho, entonces agarro mi mente y la cerro y pienso de manera muy controlada, pero cuando no quiero, entonces dejo todos mis herramientas mentales, naturales, las dejo a un lado y yo me quedo simplemente en la conciencia de ser, si se entendió? ya llegué a una conciencia pura de ser, es decir que la conciencia pura de ser literalmente está por encima y más allá de la mente y por eso se ha insistido de que el ser tuyo verdadero está por encima de la mente, ya hablamos en otra ocasión de que la mente es una serie de herramientas y facultades y que aparte alrededor con esas mismas herramientas voy construyendo mi yo, se acuerdan que lo platicamos en otra oportunidad, entonces la conciencia pura de ser, está por encima del reino de la mente, por lo tanto está por encima del yo, todo es ser, que es lo que vas a vivir cuando llegues ahí? es muy fácil, vas a darte cuenta inicialmente de que eres un ser, que es, no lo has fabricado, lo eres de manera natural, lo soy y luego cuando veas el exterior, ya sean las personas que te rodean, los objetos, la naturaleza, todo lo que tú puedas percibir está lleno de ese ser, es el mismo ser, todo está lleno de puro ser, hasta ahí llegas a la conciencia pura de ser, si? pero luego si sigues sosteniéndote en esta vivencia pura de ser, una vida perfectamente contemplativa de la aquí y ahora, entonces la luz de la conciencia sigue alumbrando hacia adentro y entra tan al fondo del fondo que empiezas a saber de manera absolutamente certera, que el ser que tú eres es inmutable y eterno y en sí mismo absoluto, adentro, dices este ser que soy es eterno, nunca ha cambiado, no se modifica como todo lo que hay en la existencia, siempre está, entonces es eterno e inmutable, no se muta, no puede cambiar, pero aparte es absoluto, es absoluto porque no encuentro allá adentro ninguna frontera que lo acote, nada que pueda contenerlo, decir ah pues es de este tamaño, el ser que yo soy es como que de este tamaño y seguramente afuera de eso hay algo más, no vas a poder ver eso, vas a darte cuenta que eres absoluto y lo vas a saber caminando por la calle de manera muy natural, porque estás en la pura luz de la conciencia y alumbró y alumbró, rebasó la mente y siguió entrando esa luz de la conciencia hacia ti mismo, hacia el sí mismo y entonces descubres esto que les estoy diciendo, tú eres un ser eterno, inmutable y absoluto, eres el uno y el único, eso es lo que eres, esa es tu verdadera esencia, pero luego resulta algo extraordinario como la luz de esa conciencia alumbra hacia afuera también, todo lo que tú ves allá afuera es ese mismo ser que tú eres eterno, inmutable y absoluto, el ser, aunque adviertes que todo en la existencia está cambiando y modificándose, pero eso no altera lo que yo soy y tampoco altera lo que tú verdaderamente eres, ¿se entendió? en la existencia todo va a estar cambiando, como el canto de los pájaros puede estar y luego ya no estar, pero la conciencia sostenida de lo que yo te estoy diciendo te informa que todo lo que está allá afuera y todo lo que hay adentro de ti es eterno, inmutable y absoluto, hasta ahí va a llegar tu conciencia y esa es la conciencia que llamamos el uno y único, yo soy el único, el uno y único ser que es y existe, soy el único, no hay otra cosa aparte de lo que yo soy y eso es lo que ustedes son junto conmigo, esa es tu verdadera conciencia, entonces una frase que parece muy inocente, ¿no? casi para dársela a un niño ¿no? no puede entrar un niño, cuando yo empecé a buscar esta frase dije, les daré un ejemplo, llega alguien conmigo y me empieza a platicar un tema y no conozco el vocabulario que usa la terminología, siempre les digo no te estoy entendiendo, dímelo como a un niño de ocho años o dímelo con peras y manzanas, porque no te estoy entendiendo, pero si me lo dices como a un niño de ocho años y con peras y manzanas te voy a entender, esto es lo mismo, ¿entiendes? la conciencia de lo que tú eres lo estamos diciendo con peras y manzanas, no hay forma más simple de decirlo, ¿si se entendió? entonces por eso hablé la semana pasada de que solo requieres dar un solo paso, ¿cuál es ese? no vivas en la luna, permanece atento del aquí y ahora o vive atento del aquí y ahora y eso te va a llevar por la escalera eléctrica que dije subiendo, ¿qué se va a deshacer? lo que no es, lo que tú has formado o te han formado, tu ego ilusorio, todo eso se va a ir disolviendo, porque tú te estás estabilizando en la conciencia de ser y ¿qué va a permanecer? lo que eres y eso que eres, eso si no lo puedes alterar, puedes no reconocerlo, pero no lo puedes alterar, eres el uno y eres el único y eres uno con todo y esa es la gloria, ¿ok? esa es la verdadera gloria, entonces llegado a ese punto, misión cumplida, pero no has hecho nada más que obedecer a esta frase muy sencilla, para que entiendan esto un poco más, déjenme tomar algo y termino de hablar, a ver, esa está buena, hagan de cuenta que en el conocimiento por ejemplo de la India, ¿no? tenemos los Vedas, no voy a profundizar en ello, nada más voy a explicar esto, los Vedas es un cuerpo de conocimiento bien grande, bien vasto, muchas hojas, ¿ok? pero se pueden, se dividen en cuatro grandes secciones, se llama los cuatro Vedas, ¿comprenden? uno, dos, tres y cuatro, bien, cada uno de estos Vedas desahoga o sintetiza su crema innata, lo más excelso de ese Veda, lo desembocan unos pequeños documentos que se llaman Upanishads, sentado a los pies del Maestro y en esos Upanishads, entonces desahoga la sabiduría de todo esa información, es como el resumen del resumen, la crema de la crema de una gran cantidad de información, ¿si se entendió? cada uno de estos cuatro Vedas se sintetiza en un número, cada uno, cada Veda en un determinado número de Upanishads, ciento y tantos, algunos ciento ocho, cosas por el estilo, ¿ya? hasta ahí vamos bien, bien, pues entonces de todos esos ya Upanishads, entonces se saca de cada, de todo el grupo de Upanishads de cada Veda, se saca una frase única, que se llama los grandes enunciados, los cuatro grandes enunciados, ¿se dan cuenta la destilación de información? tú tomas un Veda que es una cosa de este grueso de papel, le sacas la esencia máxima y haces unos diez, veinte, treinta pequeños documentos de dos, tres páginas Upanishads y luego dices ok, si yo quiero tomar de estos Upanishads una frase, ¿cuál tomaría? y entonces saco una frase, le llamamos entonces los grandes enunciados, cuatro grandes enunciados, uno para cada Veda, ¿si estamos? bien, ¿qué dicen estos, estos grandes enunciados? miren, el primero de ellos dice, lo voy a decir en español lógicamente, la conciencia es el absoluto, la conciencia es brahman, eso es lo que dice, es enunciado, la conciencia es brahman, es el absoluto, entonces el absoluto, entiendas esto, la totalidad, lo que es, la trascendencia absoluta, la divinidad misma es conciencia, la conciencia es el absoluto, la conciencia es brahman, entonces, a la conciencia, yo tengo conciencia, si me doy cuenta, tengo una facultad para darme cuenta, esa conciencia es el absoluto, lo que pasa es que ahorita estás ocupado usando tu conciencia nada más de esa persona que estaba riendo allá arriba y no del sí mismo, para allá voy, entonces, primer enunciado, la conciencia es el absoluto o la conciencia es brahman, el segundo enunciado dice, yo soy el absoluto, porque yo me doy cuenta que yo soy la conciencia, y como yo me doy cuenta que yo soy la conciencia, yo soy el absoluto, conciencia y el yo soy, que se da cuenta, es lo mismo, entonces el segundo enunciado dice, yo soy brahman, yo soy el absoluto, hasta ahí vamos, luego aparece el tercer enunciado, y el tercer enunciado dice entonces, tú eres eso, eso refiriéndose al absoluto, eso con mayúsculas pues, no, tú, 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 tú eres eso, ok, nadie aparte de ti es eso, tú eres eso, porque tú tienes esa conciencia, tú eres el yo soy que yo soy, tú eres el absoluto, y finalmente llega entonces el cuarto enunciado, y entonces dice en español, el sí mismo es el absoluto, el atman es brahman, el sí mismo, mi propio ser, la conciencia del ser que yo soy, es el absoluto, el sí mismo es brahman, el absoluto, el atman es brahman, fin de la historia, entonces con estas cuatro enunciados, estamos resumiendo, pues échenle más o menos así de papel, entienden?, a ver vamos a achicar todo eso, ah ya tenemos los Upanishads, la esencia, crema no?, bueno pues ahora entonces, dime cuatro cosas, cuatro frases, ya está, esas son, repetimos las cuatro, la conciencia es el absoluto, o la conciencia es brahman, yo soy brahman, tú eres eso, tú eres brahman, tú eres el absoluto, el sí mismo es brahman, la conciencia de tu propio ser finalmente advierte que es el absoluto, porque tu propio ser cuando lo has cobrado, cuando lo has recordado con la luz de tu propia conciencia, ya les dije que se asemeja a una gota de agua, y esa gota de agua finalmente, ya es el océano, no es una parte del océano, si fuera una parte del océano, yo tendría que echarlo al océano y formaría parte del océano, pero no se convierte en parte del océano, cuando entra al océano, desaparece la gota y solo queda el océano, entonces no era una parte del océano, parecía una parte del océano cuando estaba separado, como tú ahora apareces o crees estar separado de ese absoluto, no lo estás, porque en honor a la verdad, no hay más que el absoluto, no hay más que el único ser que es, eso es lo que tú eres, eso es lo que todos somos y eso es lo que todos estamos buscando y anhelamos recobrar, porque ello no solo es la paz, ni el amor, ni la dicha, ni la armonía, es la gloria de la gloria, de ser lo que yo soy, sin ningún límite de ningún tipo, eso es lo que te espera, porque eso es lo que eres, la garantía de lo que lo vas a recuperar, es absoluta, porque mientras todos los universos que aparezcan van a desaparecer, eso que yo te estoy diciendo, no puede desaparecer, está dentro de todos esos universos también, pero él en sí mismo, no puede desaparecer, eso es lo que eres y ya estás entendiendo, es tu propia conciencia, entonces lo que estamos explicando acá con esta frase tan sencilla, se dan cuenta lo que va a pasar, que si tú verdaderamente dejas de vivir en la luna y empiezas a vivir atento del aquí y ahora lo más que puedas, cuando tengas que usar tu mente porque trabajas, etcétera, hazlo, pero tan pronto ya no tienes que ocupar tu mente, te vuelve al aquí y ahora, úsalo para lo que verdaderamente necesitas, tu mente en esta sociedad, yo sé que te va a implicar usarla, pero una vez que ya terminaste de usarla, pásate al aquí y ahora, aprende a vivir aquí y ahora, despierto, y entonces solito se va a deshacer lo que no es y que yo he llamado ego, entienden? ha sido formado, se va a deformar, como esta realidad o universo apareció, va a desaparecer, no les quepa la menor duda, pero el ser que yo soy no puede desaparecer, porque en sí mismo es trascendente a la existencia y sin embargo es la existencia, toda, nada más yo soy, allá donde yo me volteo, yo soy, yo soy todo lo que veo, en el sentido más completo y cuando veo a alguien no veo un pedazo de la divinidad, veo la totalidad de la divinidad en aquello que veo, entienden lo que digo, no ves un árbol y dices veo un pedazo de la divinidad, no es eso lo que veo, ese árbol es toda la divinidad, no hay nada que yo vea en cualquier lugar, que no sea totalmente la divinidad, ese es el uno y único ser que es, esa es la verdad absoluta, por eso cuando hablamos ya y doy por terminada esta plática, cuando hablamos de la metáfora de la bella durmiente, hablamos de la espada de la verdad, se acuerdan? me preguntaban que es la espada de la verdad? bien, es la palabra, palabra, pero es la palabra que guía hasta la verdad completa o absoluta y entonces tenemos que distinguir las verdades relativas de la verdad absoluta, toda verdad relativa está en la existencia y finalmente desaparecerá, si tu ves a un hombre joven y ese hombre joven dice yo soy un hombre joven, él está diciendo la verdad, pero si lo encuentras dentro de 60 años no te puede decir yo soy un hombre joven, te tiene que decir yo soy un hombre viejo, ambas cosas fueron verdad, entonces como es posible? son verdades relativas, están sometidas al cambio de la existencia, ok? si estamos? entonces ese cambio operó y ese hombre joven también lleno de vigor, hermoso no? se convirtió a lo mejor en un anciano que difícilmente puede caminar y entonces, pero las dos cosas son verdad, esas son las verdades empíricas que toda la humanidad conoce y todos los hombres curiosamente están defendiendo su verdad y queriendo imponerla sobre los demás, entienden? verdades relativas, verdades cambiantes sometidas al tiempo porque finalmente serán humo en la atmósfera, van a desaparecer, como ese hombre joven dejó de serlo, entienden? pero la verdad absoluta es la que no va a poder cambiar, entonces la espada de la verdad del príncipe del cuento es aquella palabra que te guía hasta la verdad absoluta y te guía de manera certera, no te dice, creo que con lo que te estoy diciendo irás para esa verdad absoluta tiene que ser absolutamente certera, si tú haces lo que yo te digo conocerás tu naturaleza divina entonces la verdad absoluta está al alcance de tu mano, es la única verdad que es, esa si es verdad porque no la puedo cambiar, es inmutable y eterna, no importa insisto que aparezcan y desaparezcan millones de universos lo que yo soy y lo que tú eres junto conmigo permanecerá, bueno hasta ahí llega la frase parece inocente, no lo es, estamos? ahora si, si alguien quiere hacer algún comentario y pregunta lo hacemos y si no pasamos a nuestra meditación muy bien, entonces como veo que están satisfechos con lo que dije, pasamos entonces a nuestra meditación, gracias. 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 gracias.